Buenos días, hoy es jueves día 3 de febrero. Este barco se llama Dakota y llega con 7.500 toneladas de arena contaminada de Montenegro. Es el segundo barco que llega esta semana con gran tonelaje de este residuo de Montenegro. Lo traen al puerto de Sevilla para enterrarlo en el vertedero tóxico de Nerva. El vertedero que ya está colmatado. Un vertedero que realmente no gestionan estos residuos, sino que simplemente los depositan y los llevan aquí y allá. Este barco viene de desmantelar un astillero en un pueblo donde van a convertirlo en un puerto de yates y megayates. Con una inversión de 33 millones de euros por Emiratos Árabes Unidos. Los residuos no los quieren. El puerto de Megayates y el trabajo que va a crear y el prestigio para la bahía de Cotor, sí. Pero los residuos para Nerva, para Huelva, como ellos dicen, los residuos para la Unión Europea. Gracias. Gracias. Gracias.